Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. El joven periodista cubano del oficialismo en Camagüey, Robert Esteve Chantada, renunció públicamente a ejercer su profesión en la isla, una decisión que calificó difícil pero definitiva. Hace algunos años, muchos de los recientes graduados de periodismo en la isla cumplían el servicio social en los medios del gobierno y luego se marchaban al turismo o a realizar periodismo independiente. Hoy, ante la persecución política actual del gobierno a los medios alternativos al régimen, los jóvenes simplemente abandonan el país. La cubana Gladys Janet Pimentel, residente en Perú, denunció el robo de leche, avena, confituras y otros productos que envió para su bebé y su familia en Habana a través de la empresa estatal Aerobaradero. Según Gladys Janet Pimentel, al recibir los paquetes, los tres estaban abiertos en el primero había enviado dos kilos de alimentos. Ese paquete lo entregaron con solo 0.5 kilogramos, es decir, lo dejaron vacío, solo con algunas confituras. En los dos paquetes restantes habían nueve lámparas recargables, cuatro ventiladores recargables, cargadores portátiles para teléfonos, audífonos, aseo y medicamentos. Sin embargo, al familiar solo le entregaron un kilo, todo lo demás se desapareció. La cuñada del preso político del 11 de julio, Michael Puit Bergoya, está detenida bajo la sospecha de manifestarse en contra del régimen en octubre último en el municipio de Guinness, Mayebeque, según denuncian redes sociales, Daily Batista Pérez, hermana de Saily Núñez Pérez. El mensaje difunde además un audio de Saily Núñez Pérez, en el que se refiere la detención sin pruebas de su hermana y califica este hecho como otro acto de represión más contra su familia. El pelotero cubano Alés Mis Díaz portó una pancarta de Patry Vida este pasado lunes durante el desfile de la celebración por el título de la Serie Mundial de los Astros a través de la ciudad de Houston. Según algunos reportes, se congregaron más de dos millones de personas. El gesto de Díaz, una clara alusión al tema que se ha convertido en himno de resistencia contra el régimen cubano, fue celebrado por compañeros y fanáticos. Prensa oficialista se queja de precios boutique en viandas. El medio oficialista Gratman achacó los exorbitantes precios de los productos del agromercado a los revendedores e intermediarios, donde la oferta incrementa su costo a merced de la especulación y los chanchullos para exorbitar los precios a alturas casi inalcanzables, según trascendió en un texto publicado. Sin embargo, Gratman no solo se refirió al tránsito del producto por varias manos como una de las causas de los elevados precios, sino que también lo atribuyó a la falta de cumplimiento de los campesinos con el Estado, que ofrecen menos, pagan a destiempo y a veces ni siquiera compran las cosechas. Un cubano que se define en las redes sociales como jubilado revolucionario pidió piedad al gobernante Miguel Díaz Canel y le dijo que los ancianos en Cuba están en la miseria extrema. Presidente, ya los jubilados hemos caído en la miseria extrema, no podemos con el costo de la vida, las pensiones no nos alcanzan ni para subsistir. Por favor acuérdese de nosotros, los que lo hemos dado todo por la revolución y hemos quedado olvidados por esa misma revolución que ayudamos a construir y salvar, pido piedad. En el Hospital Calixto García de La Habana no hay nada, pero todo se resuelve con dinero. En el Hospital General Universitario Calixto García de La Habana dista mucho de ser hoy el centro de prestigio que fue alguna vez, mucho menos hace honor a la propaganda que en páginas oficiales venden sus servicios como de elevada calidad. El sanatorio, uno de los más antiguos de la capital, es más bien epítome de la situación en que se encuentran los hospitales en Cuba, mientras el gobierno promociona a su poderosa comercializadora de servicios médicos como una herramienta desesperada para atraer a un turismo que no deja de rehuir la isla. Los centros hospitalarios y consultorios para los cubanos se hunden en la miseria, la corrupción y la insalubridad. Más de 150 protestas entre agosto y octubre en Cuba según Justicia 11 de Julio. Desde el 4 de agosto hasta el 30 de octubre del 2022 la Organización Justicia 11 de Julio documentó 155 protestas ocurridas en Cuba en 14 de las 15 provincias de la isla, indicaron en un comunicado la semana anterior. Según la nota de la organización, La Habana fue la provincia donde más manifestaciones se registraron, con 55 seguidas de matanzas, con 19 y Mayebeque y Holguín con 16 cada una. En ese periodo de casi tres meses, la plataforma observó picos donde se concentraron las protestas, el 29 y el 30 de septiembre y el primero, el 10 y el 12 de octubre. Colaxan notarías cubanas por alta demanda de trámites con el fin de emigrar. Las notarías cubanas de la provincia de Ciego de Ávila están colapsadas debido a la alta demanda de trámites notariales y de solicitud de documentos con la finalidad. En la mayoría de los casos de emigrar, reconocieron funcionarios en ese territorio.